Bueno, pues ya lo tengo todo aclarado. No sé si está en la tercera o en la cuarta parte, ya se me ha ido el Kiko, pero bueno, da igual qué parte. Vamos a por otra parte más. Seguimos con el review, ¿vale? Estamos aquí, esto, tiramos para atrás, como habíamos dicho, echamos para atrás, bien. Texto de bienvenida. Está apagado, pero podemos poner un texto de bienvenida, escribir lo que queramos, me explico. Aquí, por ejemplo, está puesto Wilcom, pero puedo poner, hola, tío macizo, ¿no? En mi caso no sería tío macizo, sería, hola, escuerzo, o algo así. Pero bueno, está en el estado apagar, aquí se encendería, ¿vale? De momento yo no lo voy a tocar. Autolicización automática. Esto, mi consejo es que lo tengáis apagado. Es una gran chorrada. Escritura. Bueno, pues esto, la escritura, yo lo dejaría, si quieres que te diga la verdad, yo lo tendría, lo pondría así, ¿vale? Y Santa Pascua. Configuración jugar. Bueno, pues yo lo pondría en la tarjeta SIM 2, porque para eso tengo la tarjeta de, 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 la tarjeta 2, nada más que tengo, permite, o sea, tarifa de, de datos, ¿vale? Nada más que tengo tarifa de datos. No sé para qué, ¿vale? Tampoco tiene que ser ninguna utilidad esto, ni tampoco va a gastar nada, pero yo lo tengo ahí, ¿vale? Lo pongo ahí. No sé, no se debería explicaros más. Ahí no. Tendría que reiniciar el, el móvil, así que no lo voy a hacer de momento, ya lo haré en otro momento. Cuando hace eso es que se reinicia el móvil, así que esto, tenerlo en cuenta. Vibra 2 Tactic. El Vibra 2 Tactic, por ahora mismo lo ha encendido el Vibra 2 Tactic, simplemente que cada vez que le doy una punzada, ¿Vis cómo vibra? Bien, pues yo lo he quitado. Mi consejo, porque así gasta menos y es menos tontería. Configuración Mix. Bueno, esto, la configuración Mix es la configuración de la luz, del brillo y de tal. En mi caso yo he puesto el mínimo, este teléfono se ve muy bien ya con el 0, si es de día, pues me interesa más darle más brillo. Como veis, la cámara se autoajusta, ¿vale? No pasa nada por eso. Esta cámara se autoajusta, ¿eh? Da igual que tenga el 5, que tenga el 800. Se autoajusta, creo, vamos. Si no lo dejo así se ve mejor, ¿vale? Bueno, pues parece que se ve mejor. En lo de tiempo segundos, esto quiere decir que cuando... Que cuando el teléfono pase en 30 segundos se va a apagar, ¿vale? La pantalla se va a apagar. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Una vez que ya le hemos dado, si queremos ponerle que sepa que tiene una configuración hasta 60 segundos y hasta 5 segundos el mínimo, ¿vale? Pero eso sería demasiado poco. Yo lo tengo puesto, como os he dicho, en 30 segundos. A los 30 segundos de no tocar la pantalla se apaga, ¿vale? Una vez que lo tengamos todo esto configurado, le damos a afectar. Bien, pues ya hemos terminado la configuración del teléfono. Nos vamos para atrás y seguimos con lo mismo. Configuración de red. Configuración de red. Esto tiene que estar automático. ¿Cómo se pone automático? Aquí. Aquí se pone manual, lo he visto que lo hemos puesto en manual, y aquí se pone en automático. ¿Lo veis? Vale. No toquéis nada más de aquí, es mi consejo. Darle para atrás. Y esta es la tarjeta número 2. No, esto es el GSM. El modo preferido. Que esté siempre así. GSM preferido, ¿vale? Siempre tiene que estar en GSM preferido, ¿vale? Aceptar. Bien. Una vez que tenemos esto configurado, tiramos para atrás y configuramos la segunda tarjeta. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Y esto es lo mismo y eso es lo mismo. Y aquí en este caso es otra cosa, ¿vale? Pero no lo toquéis tampoco. Lo dejáis como está, la tarjeta opción 2, ¿vale? Esto simplemente es esto. Para que lo veáis. ¿Lo veis? Bien. Tiramos para atrás. Y lo siguiente que nos toca ahora es configuración de seguridad. Como ya hoy ha dicho antes, voy a ponerla así para que se vea mejor. La configuración de la tarjeta SIM, pues es para ponerle el PIM, ¿lo veis? Marcación bloqueada, cambiar contraseña. Bueno, aquí lo único que os interesa es bloquearla así. No vale para otra cosa. Los demás no lo toquéis. Y esto, pues igual. Bloquearla así. Bloqueo telefónico. Esto es para bloquear el teléfono para que nadie lo toque. Y si alguien toca el teléfono, pues tiene que meter un código. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El código, pues lo metéis. Me parece que el que viene predeterminado es el 1-1-2-2, el que viene de fábrica. Yo lo tengo cambiado a 1-9-7-3. Así que será este. Si lo doy a afectar, pues pasaría lo que pasaría. Pero yo no quiero bloquearlo, así que no lo voy a bloquear. Ahora, bloquear teclado automáticamente. Esto es que cuando no utilizas el teléfono, se va a bloquear el teclado automáticamente. El teclado no es que se apague la pantalla. Eso lo hemos puesto también para que se apague la pantalla. ¿Vale? Cambiar contraseña. Pues esto sería para cambiar la contraseña del teléfono. En este caso, la contraseña del teléfono, vuelvo a repetir, que es la 1-1-2-2, la que viene de fábrica. Yo no sé si la habéis cambiado vosotros, pero la que viene de fábrica es la 1-1-2-2. ¿Vale? Bien. Rastrear. Esto vale cuando te roban el teléfono, pero ahora mismo no lo voy a decir. El cortafuegos es lo mismo para un cortafuegos, cortafuegos de mensaje, control remoto y configuración digital. Esas cosas no las voy a aplicar. ¿Vale? Le damos por atrás. Restaurar configuración de fábrica. Ya sabéis para qué es. Para restaurar todos los parámetros. Y efecto de sonido. Esto es mi consejo, es dejarlo como está. Esto es para poner el ecualizador, efecto eco, de zoom. Y dentro de cada cosa pues tiene más modalidades, ¿no? Duche, iglesia y tal. Mi consejo es dejarlo en apagar, ¿vale? Si queréis. Y después le dais a afectar, ¿vale? El vas a en hacer lo mismo. Esto es un boom, pero claro, este altavoz no está preparado para estas configuraciones, ¿vale? Es mi consejo. Bueno, ya hemos terminado con los ajustes del teléfono, ¿vale? Ahora vendrían registros. Aquí es donde podremos ver el historial de registros. Yo como no tengo ninguno, pues no sale ninguno, ¿no? ¿Vale? Pues para eso valdría. Papel tapiz. Papel tapiz, pues... Nada. Tontería. Wi-Fi ya lo tenemos instalado. Ya lo tenemos ya en producto pre-configurado. Bueno, vamos a verlo así, que es como debería verse, perdón. Wi-Fi ya lo tenemos productado. Java. Bueno, pues Java. Vamos a ver, mira. Vamos a ver. Java. Lo primero que tenemos que hacer es configuración Java, ¿vale? Esto es el audio de Java que se va a escuchar predeterminadamente. 4 está bien. Vibración de Java. Apagar esto es que va a vibrar cuando hagáis cosas. Teclado virtual. Selección de SIM. En mi caso, como la SIM que tiene una tarifa de datos plana, pues es esa. Pues esto la pongo en el 2. Perfil SIM 1. Bueno, en mi caso, como de momento no tengo ningún perfil creado de internet, pues le voy a poner el WIDA, ¿vale? Y aquí en la SIM 2 lo mismo. Cuando lo haya creado, que eso ya lo explicaré en otro review, no aquí, pues entonces lo pondré. Bueno, esto es el tamaño de la pila que no tiene nada de importancia y ya no hay nada más, ¿vale? Aquí se le da a afectar y se guarda, ¿vale? Y santas pascuas. Después nos metemos en Java. Y aquí tenemos todas las cosas, ¿vale? Ahora os voy a dar un consejito, mirad. Vamos a arrancar con el Opera Mini 4.2 español, ¿vale? Fijaos. Lo lanzamos. No, perdón, 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 perdón. Primero vamos a hacer los perfiles de red, ¿vale? Aquí pone Java predeterminado, pues tenemos que poner específico al usuario, ¿vale? Después seleccionar SIM. Pues vamos a seleccionar la SIM 2 exactamente, porque para mí es la SIM 2 la que yo quiero. Pero aquí le voy a poner otra vez WILAM, ¿vale? Porque de momento no tengo ningún perfil de red creado, o sea, de tarifa de datos creada. Ya lo explicaré en otro momento, ¿eh? De momento esta conexión que estoy haciendo todo esto es para Wi-Fi, ¿vale? Para conectarnos vía Wi-Fi. Le damos a aceptar, bien. Ajustes. Bien. Esto, yo para mi gusto siempre pondría en todos, preguntar siempre. Si queréis dejarlo en permitir, allá vosotros. Yo, mi consejo es que todos estén en preguntar siempre. No me voy a calentar la cabeza. ¿Vale? Y una vez que los tengo ya todos en preguntar siempre, pues le doy a aceptar. ¡Vaya! El ajuste no es... Vaya, 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 vaya con el payo, que me ha hecho daño. En fin. Lanzamos. Ahora os voy a explicar un pequeño truco para actualizar, porque este es el 4.2. Ahora mismo se está instalando. Y le vamos a poner el 5.1 en español, ¿eh? Que es muchísimo mejor que este. Bien. Le damos a afectar. Vale. Y le damos a menú. Usad la menú, ¿eh? Y le damos a herramientas, ¿lo veis? Y le damos a configuración. Bien. Para mi gusto, para mi gusto, yo esto es mi gusto. Esto en calidad de imagen le pongo aguda. ¿Vale? En tamaño de fuente yo le pondría pequeño. Aquí le pondría la opción vista móvil, la marcaría. ¿Lo veis? Como lo he marcado. Bueno, lo he marcado. Ay, chacho. La marco. ¿Vale? Efectos visuales. Bien. Modo horizontal. El modo horizontal es para que se viera así. Si os fijáis, este no gira automáticamente. Pero si le damos en modo, le marcamos la opción modo horizontal, sí se verá. ¿Lo veis? Bueno, se verá cuando le dé a guardar. ¿Vale? Al momento no le da a guardar. Es que me he equivocado. Pero bueno, yo no quiero verlo en modo horizontal. A mí me gusta verlo así. Tal y como está. Bien. Mostrar vista general. Así está bien. Autocompletar. Entrada de dirección también. Mostrar reloj de 24 horas también. Borrar huellas. Aquí esto sería bueno que le díeseis aquí ahora mismo. Borrar huellas. Vale. Para proteger su seguridad. Esto es la primera vez. Por la primera vez os va a pasar esto. Para proteger su seguridad de navegación se necesitan algunos valores aleatorios. Por favor, presione las teclas numéricas o mueva el puntero hasta que el indicador a continuación se muestre totalmente lleno. ¿Veis? Este es el indicador. Pues vamos a pulsar aquí. ¡Vaya una seguridad más tonta! Ya está. ¿Veis? Pero sin embargo le he dado a cancelar. ¿Eh? La hemos jodido. Bueno, la hemos jodido no. Perdón. Borrar huellas, que es lo que yo quería. Borrar huellas y pim, pam. Pues esto. Ya está. Huellas eliminadas. Esto es lo que no me había salido antes. Anterior. Bien. Pues bueno, vamos a ver si tenemos aquí alguna cosita más. Bueno, no tenemos ninguna cosita más. Salimos. Sin querer hemos salido. Voy a darle a lanzar otra vez. Vale. Y nos vamos aquí y escribimos. Aquí, por ejemplo, escribimos, pues yo que sé. Damos dos veces, ¿eh? Y damos a insertar símbolo. ¿Lo veis? Insertar símbolo. ¿Vale? Bien. Sale eso así ahora. Y entonces aquí ya puedo poner. Pumuki.co.cc. ¿Vale? Le doy a opción. Le doy a hecho. Le doy de nuevo a opción y le doy a aceptar. Buscar. Pumuki. Bien. Procesando, busca. ¿No lo veis? Busca. ¿Lo veis ahora lo que ha salido? ¿Lo veis que pone ahí? 5.1 actualizar. ¿Lo veis? Pues tenemos que pinchar ahí. Bien. Se abre esta página. Y entonces aquí tenemos que decirle. Tal. Descargar en otro idioma. ¿Vale? En otro lenguaje. Bien. Pulsamos Europe. Después de Europe cogemos el español. Buscamos el español que no tiene que estar muy lejos. Aquí está. ¿Lo veis? Lo pulsamos. Y lo devolvemos a pinchar donde está aquí marcado. ¿Lo veis? Entonces se va a descargar. Decimos que sí. Instalando. Dice que tal, que cual, que tal, que cual. Pero bueno. Y decimos lo importante es que se guarde en la tarjeta de memoria. ¿Lo veis? ¿Eh? Un momentico. ¿Qué me ha dicho? Memoria insuficiente. Bueno, la cosa es que los pasos serían así. Se guardarían. No sé por qué me está diciendo memoria insuficiente. Pero los pasos serían esos. A seguir. Se guardaría ahí. Y eso. Y como se va a acabar el tiempo voy a intentar solucionarlo. Y ahora lo traigo en la siguiente parte. Porque se me va a acabar ya los 15 minutos. Ahora nos volvemos a ver. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego.